Pepe, buenas noches, Federico Olvera de Radio 13. Pepe, tienes hoy a Agudinho como la gran figura. Alan Pulido ya lo comentaba, si no es un 9 y medio, lo metes más al área y de a poco vienen los goles. Sin embargo, en los últimos dos juegos, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes que hacer para evitar que te empaten? Te pasó lo mismo con Querétaro ahora. ¿Qué presiones tienes al respecto? Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Parece a mí que fue un partido intenso, un partido de vuelta, en donde Guadalajara tuvo sus oportunidades, igual que el rival. Se vio un muy buen partido, que normalmente un clásico se debe de jugar así. Muchas veces no basta con solamente jugar bien, sino poner el corazón, el alma en el campo de juego, que lo pusieron hoy mis jugadores. Entonces, la verdad que casi se nos escapa nuevamente un partido que ya teníamos casi asegurado, por lo menos en un puntito, que no venimos para eso, venimos para tratar de ganar. Pero, por fin el fútbol fue justo con los jugadores, con mi equipo. Me parece a mí que iba a ser muy injusto que cualquiera de los dos equipos ganara, porque fue un partido muy disputado, los dos tuvimos nuestras oportunidades, que no las completamos, pero parece a mí que la propuesta de los dos equipos fue muy interesante. Entonces, por fin el fútbol también fue junto con mis jugadores. Ya llevamos, no solamente contra Querétaro también, casi que no empata en el último minuto, sino contra Luka también nos pasó algo muy parecido, siendo muy superior que el rival, nos empata en un partido que no teníamos que haber empatado. Pero esto es, como siempre le dije, es un juego, es fútbol y todo puede suceder. Nosotros seguimos trabajando con la misma seriedad que trabajamos siempre. El plantel que tenemos está muy comprometido, están con muchas ganas de seguir creciendo todavía más como jugador y a la vez como equipo. Gracias.